La Escuela Oficial de Idiomas de COIN tiene abierto el plazo de preinscripción para el próximo curso. Los interesados en reservar una plaza tienen hasta el día 22 de este mes para presentar su documentación. La preinscripción es algo muy importante para la gente que realmente tiene ganas de entrar en la escuela, porque prácticamente está segura el 100% de acceso a la escuela. Después, lo que es la matriculación en julio, prácticamente se cubre casi todo, y en septiembre ya prácticamente, como ya sabéis, alcanzamos una media de entre 750 y 800 alumnos. La Escuela Oficial de Idiomas cuenta este año con algunas novedades. Además de mantener todos los niveles de inglés y alemán, se ha añadido un curso semipresencial de quinto y dos nuevos grupos en el C1 de inglés, por lo que las plazas se ampliarán hasta alcanzar 40 vacantes. Tanto para profesores, que hay unas plazas reservadas, como para cualquier persona que tenga ya un nivel bastante alto en inglés y que quiera tener la certificación en C1.